¿Qué tal jóvenes? Vamos a revisar unos problemas de integrales básicas. Vamos con la primera fórmula, la integral de u a la n de u. Entonces, tenemos el siguiente problema. Vamos a escribirlo para poderlo desarrollar. Entonces tenemos x cuadrada que multiplica a 3x cúbica más 7, que como s está elevado al cubo, pues suponemos que esa debería de ser la u. Entonces escribimos u es igual a 3x cúbica más 7. Si ese es u, entonces n debería ser 3. Ahora calculemos la de u para ver si tenemos completo el problema. Entonces tenemos que la de u es 9x cuadrada y tenemos un problema. Y el problema es que no tenemos completa la derivada, entonces necesitamos multiplicar por 9 y dividir entre 9, pagando el precio. Entonces, ahora, ya que tenemos completa la fórmula, pues procedemos a aplicar la fórmula de integración. Entonces queda un noveno de u, que es 3x cúbica más 7, a la n más 1, que es 4, entre n más 1, más c. Hasta ahí el problema está bien, pero se ve un poquito mejor si lo dejamos completamente desarrollado. Un treinta y seisavo de 3x cúbica más 7, todas las 4, más c. Ya hemos terminado. Ahora tenemos este problema. Vamos a desarrollarlo, vamos a escribirlo y desarrollarlo para poderlo visualizar. Tenemos 12x cuadrada más 4x más 2, entre x más x cuadrada más 2x cúbica, todo de x. Entonces, lo primero que podemos observar es que el factor de abajo está elevado a la potencia 1, o sea que está la potencia menos 1 si lo pusiéramos hacia arriba. Entonces, cuando tiene esta característica y el factor de arriba es de un grado menor que el de abajo, todo parece indicar que sería un logaritmo natural, que es la fórmula que aparece aquí a la derecha. Entonces, si ese es el caso, la u sería la parte de abajo y sería u igual a x más x cuadrada más 2x cúbica, y su derivada pues es muy sencilla, 1 más 2x más 6x. Entonces, aquí lo que podemos observar es que tenemos en el factor de arriba que debería ser la derivada, tenemos 6x cuadrada lo que debería ser y tenemos 12x. Tenemos 2x lo que debería ser 4x y 2x. Tenemos el doble. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es multiplicar por un factor que me ayude a que se convierta en eso. Entonces, eso es un medio. Ponemos un 2 afuera pagando el precio. Entonces, ya que lo tenemos completo, todo esto que está ahí marcado con amarillo, acuérdense, lo agarramos, lo hacemos bola y lo tiramos a la basura. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar directamente la fórmula, tenemos el 2, y todo eso junto es solamente logaritmo natural de x más x cuadrada más 2x cúbica, más e. Aquí este me quedó medio, medio más la x, vamos a ponerla. No, déjame la borro. Ok, ya quedó. Entonces, así tenemos ya terminado el problema con logaritmo natural. Lo importante es que se den cuenta que todo junto solamente desaplicamos la fórmula y el resultado es solo logaritmo natural. Y hemos terminado. Vamos al problema final. Tenemos un problema de integral de e a la u de u. Y este es el problema. Tenemos que desarrollarlo primero, vamos a escribirlo. Para poder trabajar con él. x por 2x más 1, por e, con el exponente 4x cúbica más 3x cuadrada menos 4, todo de x. Si fuera esta la fórmula, entonces, todo esto que está marcado aquí, ese sería la u. Entonces vamos a escribirlo. u igual a 4x cúbica más 3x cuadrada menos 4. Entonces la derivada tendría que ser 12x cuadrada más 6x. Antes de continuar, tenemos que detenernos porque son muy diferentes los factores que están multiplicando. Entonces vamos a desarrollarlos y multiplicamos. Tenemos que trabajar un poquito. Vamos a multiplicar 2x cuadrada, 2, la x por el 2x, 2x cuadrada, la x por el 1, x y lo multiplicamos por la exponencial. Simplemente estamos desarrollando los primeros dos factores. 2x cuadrada. Entonces, x por 2x más 1. Ya que lo tenemos así, vemos que la derivada debería ser un 12x y debería ser un 6x. Entonces nos falta multiplicar por 6. Y eso hace que esté completa nuestra integral. Ya que la tenemos completita, pagamos el precio con el 1 sexto, no se les olvide, siempre tenemos que pagar el precio. Entonces queda como 1 sexto de E a la 4x cúbica más 3x menos 4. Ahí me ha faltado un 12x y ese es el problema terminado.